Todo el mundo bailando, venga Baila cacao, venga Eso, venga Da igual el paso, pero mira Y que no le gusta, y que no le gusta Vente morenita, bailamos sentado, tado El nuevo ritmo que alcanzó nuestra situación Vente morenita, bailamos sentado, tado El nuevo ritmo que alcanzó nuestra situación Se va a hacer así, acurrucado ¡Vamos arriba! ¡Toma, toma, toma, toma! Está re duro eh, 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 eh Este morejito bueno en su estao, cavo él memoria unasonlocentación Este morejito bueno en su estao, cavo él memoria unasonlocentación se va ayun así acorrucado, de medio a lado que está a un lado, acorrucado de medio a lado, está abocao acorrucado, cada uno, cerca de cinco mira a lado, está a en lado está a un lado, dedo a lado ¡Venga, Juanita, bailamos, está dotado! ¡Venga, Juanita, bailamos! ¡Venga, Juanita, bailamos!